saludo mis amigos en este vídeo les voy a hablar de un reporte de cnn que explica la guía sobre el uso obligatorio de mascarillas cuando y dónde debe usarse y sus excepciones bien puede usarse esto en todo el mundo pero en realidad el reportaje fue hecho en españa ahí lo tienes todo el mundo debe usar mascarilla en espacios públicos excepto personas que tengan algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y ésta esté debidamente justificada también a la hora de ingesta de alimentos y bebidas o a causa de fuerza mayor o situación de necesidad el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública en espacio al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros también aquellas personas que hacen ejercicio en bicicletas y aquellas que corren están exentas de usarla si no lo desea según una información difundida por cnn en españa los primeros días de la apertura gradual la seguridad sólo tendrá una función pedagógica cuando haya conocimiento de incumplimiento requerirán a la persona para que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire de la zona a una donde sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal si la persona se niega a cumplir se le impondrá una sanción por desobediencia la propuesta de sanción se haría basada en la ley de protección de la seguridad ciudadana y podría ascender a 600 euros las mascarillas que se deben usar en los espacios públicos son las quirúrgicas o higiénicas cubren la boca nariz y barbilla y están provistas de un arnés que puede rodear la cabeza o sujetarse de las orejas se componen de una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso la n95 son las mascarillas recomendadas por las autoridades de los eeuu y las más demandadas por la comunidad china las mascarillas higiénicas y quirúrgicas son de un solo uso y su vida útil no se extiende más allá de cuatro horas no se recomienda lavarlas ya que pierden su capacidad de filtrado existen otras mascarillas con filtros llamadas ffp2 y ffp3 están concebidas con material no reutilizables su vida útil es de 48 horas consecutivas así que su uso se puede extender unos cuatro o cinco días no se ha podido encontrar investigaciones serias sobre el efecto de usar mascarillas en el proceso de la respiración pues se podría pensar que su efecto en ella no es importante lo que si se ha reportado es que las mascarillas n95 aquellas usadas por los profesionales de la salud no solamente pueden irritar la piel de sus usuarios sino que también pueden impedir el intercambio baseoso en las personas que la usan por muchas horas si les gustó suscribanse al canal denle like al vídeo y compártanlo con los amigos en las redes sociales nos vemos en el próximo a